Madrid está de moda y es que esta noche se celebra la Vogue Fashion Night Out que no es otra cosa que las tiendas abiertas hasta las 12 de la noche con DJs, regalos, sorpresas y mucho más. ¿Cuáles son las claves para vestir en una noche como esta? Pues por supuesto, calzado cómodo sin renunciar a la altura en ningún momento, unas prendas especiales, sacar las joyas más brillantes del joyero y un bolso en el que llevar lo imprescindible para una noche especial. Nos hemos encontrado a la guapísima y altísima Carla Barber que además es Miss Universo España y está disfrutando de la noche, pues ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Pues picando algo, que hay un catering muy rico y pues hablando con mi estilista porque este es mi salón de belleza, Lorena me trata genial y no he podido faltar hoy. La verdad es que está todo muy, muy animado. ¿Tienes algún truco de belleza que podamos compartir con la Non-Stop People? Pues sí, uso muchas cremitas. ¿Cómo vive un chico la Bobo Fashion's Night Out? Pues la vive con muchísima intensidad porque es muy divertida. Es una noche en la que ves gente de todo tipo, todo tipo de estilos, todo tipo de tribus urbanas, por así decirlo. Entonces es una noche muy divertida, muy emocionante en ese aspecto. Y además de comprar, es el momento perfecto para descubrir las nuevas colecciones y fichar ya algún que otro caprichillo. Enseñanos un poco cómo es la nueva colección de BDBA, ¿qué sorpresas nos trae este invierno? Pues mira, la nueva colección va cargada de prints chulísimos, muy de temporada, mucha piel, muchas chaquetas culturales como esta de flecos. ¡Qué maravilla! Chulísimas para combinar con un denim. Y luego tenemos nuestros vestidos de bidding, como este por ejemplo, que es espectacular en azul, que es muy en tendencia, simétrico. Y bueno, y luego collares y prendas así como el que llevo yo, que también son accesorios muy ponibles. Por supuesto, los chicos también se apuntan a la noche de las compras de la moda y de la belleza. Tenemos a David Meca, ¿qué tal? Muy buenas noches, disfrutando, disfrutando con una buena amiga, con Lorena Morlote, yo creo la mejor peluquera, estilista que tenemos en este país y de fiesta, que también hay que salir, no todo el día a la piscina nadando, hay que salir. Tú tienes que cuidarte muchísimo la piel y el pelo, después de tanto cloro, contacto con el agua... Debiera, debiera hacerlo, y sí, lo intento, cremas hidratantes por todo el cuerpo, esas cosas... Pero los hombres somos un poquete más baguetes, pero sí, lo hago, lo hago también. Una de las posibilidades esta noche es la de personalizar tu propia ropa, como estamos viendo aquí. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, pues esto es el Custom Studio, es una máquina láser, que lo que hace es quitar el índigo de las prendas vaqueras y que te permite hacer, pues, una calcomonía, un tatú a tu prenda y personalizarla. ¡Me tienen en el bote! En una noche como esta, estar guapa es fundamental y para ello, pues además de todos los descuentos, regalos, pues también hay opción de ponerte guapísima, porque estamos aquí, ¿y qué me vas a hacer? Pues mira, te voy a aplicar un poquito de colorete, ¿de acuerdo? Y además también está compuesto de polvo de rubia, matista y zafiro. ¡Pero esto es un colorete joya! Yo vengo aquí hoy a pasármelo bien, porque yo a beauty voy muchísimo, para estar así de beauty. Va a todos los niveles, por dentro, por fuera, la verdad es que feliz. Paz, entonces podemos hacernos manicuras, podemos conocer qué tratamientos son necesarios para nuestra piel. Es una fashion beauty night out. Totalmente, y además tenemos fuera una limusina Jame, que si alguien quiere venir, les damos una vuelta también. Pues os vamos rápidamente. Suenan las doce campanadas y como una cenicienta contemporánea y fashion, nos vamos ya para casa, porque ya aquí todo está acabado, pero dentro tenemos una super fiesta. Si te gusta, dale a like.